No me parece chévere que usen el fraseo de la arvejo a losa, así lo dijo Lumi Luzardo. Jailina Más Viral ha estado usando en sus nuevas canciones un fraseo un tanto peculiar y muy parecido al del personaje de la actriz y humorista dominicana Lumi Luzardo. Lumi Luzardo es una crítica humorista dominicana responsable de darle vida al personaje de la rivalos, personaje que fue creado por Lumi Luzardo y se estrenó en el 2006 en su programa Lumi Cámara de Acción que en su momento era muy popular. En una entrevista a un medio dominicano, Lumi Luzardo describió la manera y forma de cómo ella misma construyó el personaje, la resbalosa. La resbalosa es un personaje creado partiendo de mi creatividad de Isis o no es de nadie, eso lo creé yo. También aclaró que simplemente ella anotó el uso del fraseo del personaje en la resbalosa como una chercha que era broma o simplemente videos para redes sociales. Wow, y entonces es así, yo pensaba que era como una chercha, una chéveritud. Pero al darse cuenta que no eran bromas ni siquiera era una chercha, allí no le pareció chévere. Pero no, no, veo que no es chéveritud y no me parece chévere. No, lo parece. Obvio, obvio. Pues claro que es obvio de esa manera, Lumi Luzardo se tuvo de aclarar porque no le gustaba que Jailen usara su personaje para no herir sentimientos. No, no, ni siquiera quiero hablar de eso porque no quiero lastimar a nadie, ella es mujer, yo también. Y ahora les dejo la comparación entre ambos fraseos para que ustedes saben sus propias conclusiones. Qué maldita nota, qué maldita nota. Claro, pero salgo con mi marito, mi marito. ¿Será que Jailen la copió o se inspiró? ¿Quieres ver la cara de estúpida? Y antes de despedirnos, quisiera dejarte la siguiente frase. La creatividad es un don que no tiene precio. Y para más contenido, suscríbete al canal, activa las notificaciones, déjalo tu comentario, dame tu like y comparte. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.